Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y hoy voy a hacer un video como hacer un colchón para una cunita. Primero vamos a medir el largo de la cuna que es 7 centímetros y de ancho 4. Después vamos a medir el largo de la tela, son 7, pero vamos a dejar un centímetro más para que pongamos la goma. Después medimos el ancho de la tela, que son 4, pero vamos a dejar un centímetro más para poner la goma. Después pasamos a recortar. Y de aquí a aquí ya sabemos que no vamos a poner goma, porque de acá a allá vamos a poner el algodón. Así que por todo el borde le ponemos la goma fría. Pues ya lo pegamos, así que vamos a pegarla puntita con punta. Ahora vamos a sacar el lado correcto, o sea derecho, para que nos quede bien, no todo mal. Yo usé un lápiz para que fuera más fácil sacarlo. Ahora vamos a meter el lápiz, la punta del lápiz, para ir acomodando las puntas. No tan duro y no tan suave, porque si no rompemos la tela. Y ahora le vamos metiendo el algodón. Para rellenarlo y eso. Ahora que ya rellené el almohadón, yo le puse goma fría en las puntitas para cerrarlas, para que me agrada bien. Lo acomodamos bien bonito ahí, bien. Y le ponemos el último detalle. ¡Ay, qué lindo quedó! Ahora mi bebé va a dormir suavecito. Gracias por ver mi video. Denle like y suscríbanse a mi canal. Y dejen comentarios. Muchas gracias. ¡Besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!